Les deseo recomendar un excelente libro de Eduardo Bonset, El viaje y la felicidad, las nuevas claves científicas. Eduardo Bonset es un divulgador científico español que tuve el honor de conocer en Valparaíso el año pasado cuando hizo una charla sobre creatividad aplicada al proceso de aprendizaje. Este libro trata los mitos de la felicidad, pero también lo define perfectamente al comienzo en que dice que la felicidad es un estado emocional activado por el sistema límbico en el que al contrario de lo que cree mucha gente, el cerebro consciente tiene poco que decir. Recomiendo este libro básicamente porque uno de los elementos fundamentales a la obra del aprendizaje de los alumnos es el concepto de felicidad. Si se sienten cómodos con lo que están aprendiendo y le encuentran significado, leer a Bonset permite no solamente tener fe y esperanza en el futuro, sino que a su vez entender cómo piensan, cómo deducen y cómo crean las personas. Recomiendo este libro como un concepto básico de cómo generar felicidad en tu vida diaria de Eduardo Bonset, El viaje a la felicidad. Gracias. 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 Gracias.